Música 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 A ver, hacemos de la primera nación de Paco la Luz ¿Y eso cuándo salió estamos hablando? Estamos hablando de más de cien años De más de cien y típico de años Segunda Sordera de Jerez, Manuel Soto Monge Por la otra parte Los rincones Gloria, el Gloria La Pompi Terremoto Borrico Y muchos más No me acuerdo O sea que familia totalmente dedicada al mundo del flamenco Totalmente ¿Usted cuántos años? Pues yo llevo toda mi vida Lo que pasa Que yo He cantado siempre Lo que pasa es que mi padre no quería que yo fuera artista ¿Por qué? Porque no quería Casas de Río y Cuchillo de Palo Exactamente Entonces él no quería que Cuchillo fueran artista Pero claro, como a mí esto siempre me ha tirado Y siempre he estado en las ventas con los artistas Con mi gente, ¿no? Pues la verdad que He salido Y aquí estoy He grabado, disco, he hecho cosas con muchos amigos míos Con Tomate Con mucha gente Aquí explíquenos A la gente aquí Hay mucha gente en Valencia que no acaba de conocer el mundo del flamenco ¿Cómo le explicaría a usted A un valenciano que no te conoce el mundo del flamenco Es que se siente encima de un estadio? Hombre Yo creo que Valencia pertenece a España Igual que a toda España entera, ¿no? En Valencia también a la gente que se manda esto Me parece a mí, ¿no? Yo creo que Esta cultura nuestra flamenca Es mundialmente conocida En todo el mundo entero Porque si Si vamos a Japón Y triunfamos en Japón Pues yo no entiendo que en Valencia O por decirte una capital, ¿no? Pues en Madrid o en Barcelona No se entiendan de flamenco Porque si los japoneses van a entender al final Más que los españoles Pues apaga el tipo, ¿no? Y usted, yo sé que usted tiene Aparte de el caso flamenco Tiene algo que ver con los pescados Hombre, de toda mi vida Mi padre era pescadero Y el difunto del Gloria también Fue pescadero en Sevilla ¿Y usted en la pescadería? Yo tenía puestos de pescados Y cantaba Y cantaba también, claro Y mis mujeres En fin, todas mis niñas Y ha criado a todas mis niñas Con el pescado Y por último, Zambo ¿El nombre de Zambo de qué viene? Pues mi padre El marido de la Priñaca Que era el tío de mi padre Le puso zambito Cuando chico Mi zambito, mi zambito, mi zambito Y cuando fue mayor Pues el Zambo es el que hubo Y nosotros Pues hemos llevado Llevamos el apellido suyo De Abusa Honra ¿Y cómo invitaría usted A los espectadores A que vengan a este primer festival De flamenco Del Carmen Colonista Blanco? Pienso Yo pienso que si la delegación de Cultura De aquí Apoya Y Y Y a los valencianos Les gusta Porque yo creo que mínimamente Yo no creo Que no guste el flamenco en Valencia Yo No sé Yo lo que quisiera era Que se llenara el teatro Cada vez que hubiera un festival Viniera quien Viniese Yo O el otro O quien fuera Yo quisiera que se llenara el teatro Para mí Y para todos mis compañeros Y que Y que el pueblo apoye Porque si la cultura La hace La delegación de Cultura De Abundamiento Hace esto para el pueblo Con una mínima entrada Que lo que vale es En nada Que vale una cerveza Más que la entrada Puede echar una hora Hora y media Escuchando Cultura Flamenca Que yo creo que eso No está nunca de más Como El jazz Como todas las cosas buenas La música buena Sin embargo Apoyan eso más Que esto Por ejemplo En algunos sitios En algunos sitios En otros sitios Los ayuntamientos Se gastan dinerales Y ven que el pueblo No apoya Esa cultura Pues entonces Dejan de existir Porque dicen Bueno nosotros ¿Para qué nos vamos a gastar Tanto dinero Si la gente no va Entonces Bueno y por último ¿Qué esperas esta noche? Bueno pues yo espero Gustarle mucho al público Y espero estar tranquilito Y que venga mucha gente a verme Y mucha suerte Para todo el mundo de Valencia Que yo te tengo aquí Mucha familia ¿Vale? Venga fenomeno